Rejuvenece con batata, beneficios para mayores de 50. Bienvenidos a nuestro canal, Remedios en Español, donde hoy exploraremos los sorprendentes beneficios de la batata para la salud, especialmente después de los 50 años. Nos alegra que nos acompañen en esta interesante aventura. ¿Sabías que la batata puede mejorar tu salud después de los 50 años? Este maravilloso tubérculo ofrece múltiples beneficios que pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar diario. Antes de continuar con el video, ve a la caja de comentarios y déjanos un saludito, y desde qué país nos miras. La batata es rica en fibra, lo que la convierte en una aliada perfecta para una digestión saludable. Consumirla regularmente puede ayudarte a mantener un sistema digestivo en óptimas condiciones. Además, la batata es una excelente fuente de vitamina A, esencial para una buena salud ocular. Incluirla en tu dieta puede ayudar a proteger tu visión a medida que envejeces. Otro beneficio destacado de la batata es su alto contenido en antioxidantes. Estos compuestos combaten los radicales libres, ayudando a retrasar el proceso de envejecimiento y mantener tu piel saludable. El potasio presente en la batata es esencial para regular la presión arterial, contribuyendo a mantener el corazón en buen estado y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Gracias a su bajo índice glucémico, la batata es una excelente opción alimentaria para personas con diabetes, ya que ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre estables. El magnesio en la batata juega un papel importante en la mejora del estado de ánimo, aliviando el estrés y contribuyendo a una sensación general de bienestar. La vitamina D que aporta la batata es fundamental para mantener huesos fuertes y saludables, previniendo enfermedades como la osteoporosis y asegurando una mejor calidad de vida. La batata al horno es una opción deliciosa y saludable para cualquier comida. Solo necesitas lavarla, cortarla en rodajas y hornearla con un poco de aceite de oliva y especias. El puré de batata es fácil de preparar y muy nutritivo. Basta con hervir las batatas, machacarlas y añadir un toque de sal, pimienta y un poco de mantequilla. Los chips de batata son una excelente opción de snack saludable. Solo necesitas cortar la batata en rodajas finas, hornearlas hasta que estén crujientes y sazonarlas al gusto. Incluir batata en ensaladas aporta un sabor único y muchos nutrientes. Puedes asarla y mezclarla con tus verduras favoritas, creando una ensalada fresca y colorida. Es importante no consumir batata en exceso debido a su contenido de azúcar. Aunque tiene un índice glucémico bajo, un consumo excesivo podría afectar los niveles de azúcar en sangre. Es importante consultar a un médico antes de realizar cambios en la dieta. Cada persona tiene necesidades específicas y un profesional puede guiarte para obtener los mejores resultados sin riesgos. Según una usuaria mayor de 50 años, incluir batata en su dieta ha mejorado su energía y bienestar general. Su testimonio resalta los beneficios que hemos mencionado y motiva a probarla. Para resumir, la batata ofrece fibra, vitaminas A y C, antioxidantes, potasio, magnesio y más. Sus múltiples beneficios la convierten en un alimento ideal para mejorar la salud después de los 50. Gracias por acompañarnos y aprender sobre los beneficios de la batata. Esperamos que esta información te haya sido útil y te motive a incorporarla en tu dieta diaria. Te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuras entregas. Comparte este video con amigos y familiares. Juntos, podemos promover una vida más saludable y llena de energía. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.